PAM 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 P Y eso da la pena Amarillo y chale agua Que hay pipo tanto partío Se le da viendo la pluma Guidaos y está confundido Amarillo y chale agua Que hay pipo tanto partío Se le da viendo la pluma Guidaos y está confundido Y se siente raro Pero hablando como un hombre Mirándose en el espejo Y cuando caminas Caminas como un pato Si tú eres de ese lado Que no te dé pena ni vergüenza Libérate como Ricky Y salte de esa cabeza Y tú que privo es lindo No te escondas Que sabemos Se te moja la canoa Amarillo y chale agua Que hay pipo tanto partío Se le da viendo la pluma Guidaos y está confundido Amarillo y chale agua Que hay pipo tanto partío Se le da viendo la pluma Guidaos y está confundido Está confundido 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 Pero él habla como un hombre Confundido 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 Y mira como camina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video